Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, Padre Soberano, mi alma te da toda la gloria, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor, gracias, Padre amado, gracias, Rey de la gloria, gracias, Dios Todopoderoso, Padre maravilloso, gracias, porque tuyo es el reino, Papá Dios, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, tuya es la alabanza, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre amado, muchas gracias, Rey de la gloria, oh bendito eres Jehová, oh bendito Dios Todopoderoso, bendito Jehová la roca, nuestro escondedero, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, el Dios que todo lo puede, aleluya, Dios que es grande, que es poderoso, que es eterno, Padre bendice, nuestro retiro de oración, de ayuno, Padre en el nombre poderoso de Cristo, Espíritu Santo del Señor, obra, Espíritu Divino del Señor, gloríficate en esta hora, gloríficate en esta mañana, Espíritu de Jehová el Señor, obra, obra, obra en esta hora, Padre mío, obra en esta hora, precioso Dios, precioso Jesús, precioso Rey del cielo, precioso Rey de la gloria, te alabo en esta hora, Padre, te glorifico, Papá Dios, con todo el corazón, te exalto, Señor, con toda mi alma, Padre, te doy a ti la gloria, Señor amado, la honra es para ti, Padre Santo, la alabanza es para ti, maravilloso, y buen Dios, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, Padre bendito, tuya es la alabanza, Padre soberano, tuyo es el poder, tuya es la gloria, aleluya, oh bendito, bendito Dios, bendito Rey de los cielos, bendito Rey de la gloria, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios de los cielos, mi alma te glorifica, Rey de la gloria, oh venimos ante tu presencia, Padre, para adorarte, venimos, Señor, ante tu presencia, Papá Dios, para bendecirte, para darte a ti toda la gloria, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, tú eres digno de recibir toda la alabanza, Padre bueno, gracias, gracias, Dios de los cielos, gracias, Rey de la gloria, gracias, gracias, Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, Rey de reyes, Señor de los señores, gloríficate, Señor, con tu poder, ministranos en esta hora, tu gloria, ministranos en esta hora, tu presencia, Padre, Señor, tu palabra dice, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, aleluya, mi presencia, mi presencia, irá contigo, y te daré descanso, aleluya, oh gloria al Señor, bendito eres, Jehová, bendito eres, Jehová, bendito Dios de los cielos, bendito Rey de la gloria, tú eres, Señor, la persona más importante en este lugar, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que todo lo puede, aleluya, eres Dios grande, Dios eterno, Dios poderoso, Dios maravilloso, Padre, gloríficate, gloríficate, gloríficate Dios de los cielos, gloríficate Rey de la gloria, gloríficate Dios todopoderoso, Padre, obra, obra, obra milagros, Señor amado, obra milagros, Padre precioso, Señor, tu palabra dice, que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, hoy tú estás aquí, Padre mío, tú estás aquí como poderoso gigante, y mi alma te alaba, Señor, y mi alma te bendice, Padre mío, y mi alma te glorifica, oh Dios de los cielos, oh Rey de la gloria, oh Dios todopoderoso, oh Padre bueno, Padre precioso, Rey de reyes, Señor de los señores, gloríficate, gloríficate Padre amado, gloríficate Dios de los cielos, gloríficate Rey de la gloria, gloríficate Dios todopoderoso, bendito eres, bendito eres, bendito eres mi Cristo, bendito eres mi Rey, oh yo te alabo, Jehová alma, gracias Dios de los cielos, gracias Rey de la gloria, bendito Padre amado, habla, ministra de esta mañana, háblanos Señor amado, redargulle, Padre, que tu palabra nos redargulla, que tu palabra nos convenza, Padre mío, de pecado, de justicia, de juicio, Padre, tu palabra nos vuelve vacía, tu palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, Señor amado, y disierne las intenciones de los corazones, Padre, tu palabra es real, tu palabra es verdadera, Señor habla, ministra, edifica tu obra, Padre, edifica tu iglesia, Padre, edifica tu pueblo, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, te lo pido Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, habla Rey del cielo, habla Rey de la gloria, habla Dios todopoderoso, bendito eres Señor, bendito eres Rey de la gloria, gracias, gracias, gracias Padre amado, gracias Dios de los cielos, gracias Jehová de los ejércitos, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Padre celestial, oh Señor, tuyo es el poder, oh Jehová tuya, la gloria, oh Jehová tuya es la alabanza, oh Jehová tuya es la adoración, Padre, yo te alabo, Jehová, te glorifico, Padre, presento delante de ti la membresía, Padre, obra en la membresía, obra en la iglesia, Padre, obra en tu pueblo, Padre soberano, en el nombre poderoso de Cristo, gracias, 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 gracias Dios de los cielos, gracias Rey de la gloria, bendito eres Jehová, bendito eres Jehová, Jehová la roca, nuestro escondedero, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, nuestro escondedero es el Dios que todo lo puede, aleluya, gracias Señor, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, gracias Cordero de Dios, gracias Padre bueno, gracias bendito Dios, habla, ministra, edifica tu pueblo, revelate Señor, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de poder, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, Señor, que seas tú en esta hora, en esta linda mañana, en este lindo día, ministrando nuestra vida, Padre, lo pido en el nombre de Cristo, te lo pido Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, habla, ministra, edifica tu obra, edifica tu iglesia, Padre amado, trae un despertar Señor, despertar de gloria, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, aleluya, despiértanos, avívanos Padre amado, avívanos Rey de la gloria, avívanos Dios todopoderoso, avívanos Padre santo, en el nombre de Cristo, ministra tu gloria Señor, ministra tu gloria Padre, ahora, ahora, habla tu pueblo Jehová, habla tu iglesia Padre, habla tu pueblo Señor, habla tus hijos Padre amado, habla tu iglesia Rey del cielo, pero en el nombre de Cristo, oh si Padre, por el poder de tu palabra Jehová, oh bendito eres Rey del cielo, bendito eres Rey de la gloria, te alabo Señor, te glorifico Padre, con todo mi corazón, te glorifico Padre, con toda mi alma, te doy a ti gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo Padre, gracias por lo que estás haciendo Padre, oh aviva el fuego Padre, aviva el fuego, avívalo, avívalo, restaura, Padre, apasionanos por tu presencia Padre, apasionanos por ti, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, apasionanos por ti Señor, danos un corazón apasionado por ti Papá, danos un corazón apasionado por tu presencia Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre glorioso de Cristo, ay Samacanda Ravakia, oh poder de Dios desciende, oh poder de Dios, glorificate, 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 glorificate Dios de los cielos, glorificate Rey de la gloria, glorificate Dios todopoderoso, glorificate bendito Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo, habla Jehová, habla Rey del cielo, ministranos tu gloria, ministranos tu poder, ministranos tu presencia Padre, te lo pido ahora, 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 en el nombre glorioso de Cristo, si Padre santifica esta casa, santifica Señor, tu obra Padre, tu iglesia, santificala con tu poder, santificala con tu presencia Padre, ahora, 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 en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre glorioso de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Gracias Padre amado, gracias Rey de la gloria, gracias Dios todopoderoso, gracias bendito Padre celestial, gracias maravilloso Cordero y molado Te alabo mi Cristo, te alabo mi Rey, te glorifico mi Jesús y te doy toda la gloria, te glorifico mi Rey y te doy toda la alabanza Padre mío En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre glorioso de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre Gracias Padre mío, gracias Rey de gloria, gracias Dios poderoso, gracias Padre eterno, tómanos, úngenos en este día Oh si Papá Dios, en el nombre poderoso de Cristo, gracias, gracias, gracias Dios de los cielos, gracias Rey de la gloria Bendito Jehová de los ejércitos, bendito Dios, bendito Rey, bendito mi Cristo, te doy gracias Padre mío Te doy gracias Dios del cielo, te doy gracias Rey de la gloria, te doy gracias Dios todopoderoso Padre te alabo Señor, ven Señor Jesús, entrónate en nuestra vida, ven Señor Jesús y derrama tu gloria Padre mío Derrama tu gloria Padre Santo en esta hora, derrama tu presencia en esta hora Padre precioso en el nombre de Cristo, Padre precioso en el nombre de Jesús de Nazaret Derrama tu gloria, derrámala, derrámala, derrámala Vamos iglesia, los hermanos, diciéndole Padre, esa unción especial sobre nuestra vida Esa unción, esa ole porción de tu Espíritu divino, nuestra vida Padre, te lo pido Señor En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, gracias, gracias, gracias Dios del cielo Gracias Rey de la gloria, gracias Dios todopoderoso, bendito Jehová de los ejércitos Bendito mi Cristo, te alabo, bendito Señor, te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo Padre Por todo lo que tú haces Señor y por todo lo que tú harás Padre mío En el nombre poderoso de Cristo, gracias te damos Señor Jesús, gracias te damos Señor Jesucristo Bendito eres Padre amado, bendito eres Dios de la gloria, bendito eres Dios todopoderoso Habla, ministra, edifica tu obra, edifica tu iglesia, edifica tu pueblo Padre amado Señor, tu palabra dice que las puertas del aire no prevalecerán contra el poder de la iglesia Y yo lo creo Papá Dios, lo creo, las puertas del aire no prevalecerán contra el poder de la iglesia Aleluya, oh gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo del Señor, aleluya Oh bendito eres mi Rey, oh bendito eres mi Cristo, bendito eres mi Señor, aleluya Gracias, 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 gracias Padre amado, gracias Rey del cielo, gracias Rey de la gloria Gracias Dios todopoderoso, gracias bendito Padre celestial, oh satúrame con tu gloria Satúrame con tu presencia Padre, ahora, 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 en el nombre poderoso de Cristo En el nombre glorioso de Cristo, yo quiero más de ti Papá, yo quiero más de tu presencia Padre Ahora, habla tu pueblo, ministra tu iglesia Padre, ministra tu pueblo Padre Te lo pido en el nombre de Jesucristo Berazare, te lo pido Padre Santo en el nombre poderoso de Cristo Ministra tu iglesia, habla tu pueblo, habla tus hijos, revela la palabra Señor Revela la palabra de ciencia, revela la palabra de sabiduría Padre en el nombre de Cristo Revela la palabra de poder, aleluya, háblanos oh Jehová, ministranos oh Dios de los cielos Ministranos oh Rey de la gloria, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Gracias, gracias Rey del cielo, gracias Rey de la gloria, aleluya, oh gloria a Dios Vamos iglesia, alabando a Dios, bendiciendo a nuestro Dios Oh bendiciendo al que todo lo puede, aleluya, oh gracias, gracias, gracias Gracias Dios Todopoderoso, gracias Dios Eterno Gracias Papá Dios, tuyo es el poder, tuya la gloria, tuya la alabanza Padre mío Tuya la adoración, bendito Padre Celestial, yo te alabo Jehová Te doy gloria Padre Santo, en el nombre de Cristo, bendito eres Jehová Bendito eres Jehová, bendito eres Jehová, la roca Jehová, mi refugio Oh nuestro refugio es el Dios de Jacob, nuestro escondedero Y nuestro refugio es el Dios que todo lo puede Padre mira al que está enfermo, levántalo Padre, sánalo, libera Restauralo en esta hora Padre, trae salud, trae medicina Señor Oh si Padre, llévate la enfermedad, la Biblia dice que tú te llevaste las enfermedades Las dolencias en la cruz del Calvario, por tu llaga hemos sido curados Por tu llaga hemos sido sanados, por eso en esta hora clamamos al cielo Clamamos al Rey de la Gloria, por esa sanidad, por ese milagro Por esa restauración, en el nombre poderoso de Cristo Por ese milagro, por esa sanidad Si Señor trae milagro, trae sanidad Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Gracias Dios de la Gloria, sana, libera Restaura Padre, ahora, ahora Sana, libera, restaura Papá Dios Restaura, restaura Padre mío Restaura Rey de los Cielos, restaura Rey de la Gloria Ahora, ahora, ahora En el nombre poderoso de Cristo En el nombre poderoso de Cristo Tú eres nuestro sanador, aleluya Oh tú eres nuestro sanador, gracias Señor Llévate esa enfermedad, llévate la dolencia Padre mío, en esta hora, en los hogares de las familias Padre mío, y obra Señor esa sanidad Trae Señor esa sanidad Te lo pido Padre, en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Gracias, porque tu palabra dice Yo les traeré sanidad Yo les traeré medicina Señor Yo oro por todos los que están postrados Quebrantados de salud Padre, yo reprendo la paga, la peste, la enfermedad Señor, en el nombre poderoso de Cristo Se va la enfermedad, ahora, ahora, ahora Fuera toda enfermedad, fuera toda plaga Fuera toda peste, ahora, 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 ahora En el nombre poderoso de Cristo Reprendemos toda enfermedad Rechazamos cualquiera que sea la enfermedad Se va en el nombre poderoso de Cristo Se va en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de enfermedad Lo reprendemos ahora Lo rechazamos ahora Fuera todo espíritu Fuera todo espíritu de mentalismo De brujería, de hechicería La brujería, de hechicería Quebranta la pared Quebranta la hora, ahora, ahora Juego de Dios Desciende, desciende padre Con poder Y disipa toda tiniebla mi Cristo Desciende papá Dios Llévate todo lo que no es tuyo Padre, ahora, ahora, ahora En el nombre poderoso de Cristo En el nombre poderoso de Cristo Hoy proclamamos que por la llaga de Cristo hay salud Por la llaga de Cristo hay medicina Hoy proclamamos salud, medicina Ahora, ahora, ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Gracias por esa sanidad Gracias por ese milagro Gracias por esa restauración Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Llévate la enfermedad Señor Llévate la dolencia Señor Por la llaga de Cristo hay salud Por la llaga de Cristo hay medicina Oh si padre en el nombre de Cristo Mi alma te alaba Mi alma te alaba Papá Dios Mi alma te bendice Padre precioso Te doy gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Todo poderoso Gracias padre bueno Gracias padre eterno Príncipe de paz Rey de reyes Señor de los señores Tuyo es el poder Tuya es la gloria Tuya es la alabanza Padre mío En el nombre poderoso de Cristo En el nombre glorioso de Cristo Mi alma te alaba Padre bueno Mi alma te alaba Mi alma te bendice Dios de la gloria Gracias padre Tu palabra dice Clama a mí Y yo te responderé Y por eso yo clamo Padre Para que tú respondas Para que tú envíes una respuesta Padre del cielo Para nosotros Para tu pueblo Para tu iglesia Para tus hijos Padre mío En el nombre de Cristo Jesús En el nombre que es Sobre todo nombre Padre bueno Llévate todo Ataque en la salud Espíritu de enfermedad Lo reprendo Ahora Ahora Espíritu de enfermedad Te reprendo Te reprendo Te echo fuera De ese cuerpo De esa vida Ahora Espíritu de enfermedad Te vas lejos Fuera de ese cuerpo De esa vida La Biblia dice Que el Señor Es nuestro sanador Y Él se llevó Todas nuestras enfermedades Y todas nuestras dolencias En la cruz del Calvario Y por su llaga Hemos sido curados Y por su llaga Hemos sido sanados Por eso en esta hora Reprendemos El espíritu de la enfermedad Se va ahora Ahora Tiene que irse La enfermedad Tiene que irse Toda plaga Toda peste En el nombre De Jesucristo Verás En el doble glorioso De Cristo Y te doy gracias Padre Muchas gracias Muchas gracias Padre Por lo que tú Estás haciendo Muchas gracias Padre Por todo lo que tú haces Muchas gracias Papá Dios Por todo lo que tú harás Porque lo que tú haces Es tremendo Porque lo que tú haces Es sublime Mi Cristo Es maravilloso Lo que tú haces Aleluya Es glorioso Papá Dios Lo que tú haces Aleluya Gracias a Dios Todopoderoso Gracias a Dios Todopoderoso Bendito eres Bendito eres Aleluya Oh gloria A tu nombre Papá Oh gloria A tu nombre Padre mío Gloria Al que todo lo puede Gloria Al que es digno De la alabanza Gloria Al que es digno De la adoración Gloria Al que es digno De la exaltación Aleluya Te alabo Te exalto Te glorifico Señor Con todo mi corazón Aleluya Oh bendito Dios Trae medicina Oh bendito Dios Trae sanidad Trae liberación Trae restauración Padre Te lo pedimos Ahora 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 En el nombre Poderoso de Cristo Gracias Señor Tu palabra dice Por tu llaga Por la llaga de Cristo He sido curado Por la llaga de Cristo He sido sanado Él es nuestro sanador Aleluya Jesucristo Es nuestro sanador Aleluya Él se llevó La enfermedad Él se llevó La dolencia Aleluya Y por su llaga Por su llaga Fuimos nosotros curados Por su llaga Fuimos nosotros sanados Por eso yo clamo salud Proclamo medicina Sobre cada hogar Sobre cada familia En esta linda mañana En el nombre poderoso De Cristo Padre celestial Llévate la enfermedad Padre celestial Trae sanidad Te lo pido Ahora 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 En el nombre poderoso De Cristo Trae salud Mi Cristo Trae medicina Mi Señor Trae sanidad Para el enfermo Ahora Los que están Atrás de las redes sociales Y si alguno Está quebrantado De salud Vamos Colócate la mano Sobre el lugar Afectado En esta hora De la mañana Vamos ahí En el lugar Que te duele Si tienes dolor De cabeza Si tienes problemas En los pulmones En el estómago En las rodillas En las piernas En los tobillos Lo que sea Vamos Colócate tu mano Allí Padre Mira esa personita Que se une conmigo Creyendo En ese milagro Tú eres el Dios De los milagros Jesucristo Eres el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Amén Por eso en esta hora Tócales esa parte Afectada Y sánales Padre mío Sánales Padre amado Sánales En esta hora Se va a hacer dolor Se va a hacer Esa dolencia Se va a hacer infección Se va a hacer malestar Ahora 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 En el nombre Poderoso de Cristo Proclamo lo que la vida Dice Por la llaga de Cristo Hay salud Por la llaga de Cristo Hay medicina Sana precioso Jesús Sana precioso Rey de la gloria Fuera esa enfermedad Fuera esa dolencia Fuera cualquier problema Azúcar en la sangre Problemas coronarios Problemas óseos Problemas nerviosos Todo eso sánalo Padre Ahora Tú eres nuestro sanador Tú te llevaste la enfermedad Por la llaga de Cristo Hay salud Por la llaga de Cristo Hay medicina Es por tu palabra Señor Es por tu palabra mi Cristo Tu palabra dice Por la llaga de Cristo Hemos sido curados Hemos sido sanados Señor Tu palabra dice Que tú te llevaste Todas Todas nuestras enfermedades Y todas nuestras dolencias En la cruz del Calvario Y por tu llaga Hemos sido curados Y por tu llaga Hemos sido sanados Por eso en esta hora Padre mío Trae Señor Ese milagro Trae Señor Esa sanidad Ahora Ahora Sobre ese cuerpo Sobre esa vida Ahora 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 En el nombre Poveroso de Cristo En el nombre Poveroso de Cristo Se va la enfermedad Se va la enfermedad En el nombre de Cristo Por la llaga de Cristo Hay salud Por la llaga de Cristo Hay medicina Si mi Rey Levántate Jehová Esta mañana Y obra milagros Obra milagros Vamos iglesia Que Dios Sobre ese milagro Esa sanidad Esa liberación Esa restauración En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Donde quiera que esté la persona El Señor envía la palabra Dios de los cielos Di la palabra El Dios de la gloria Di la palabra De esta mañana Los enfermos serán sanados Los endemoniados Serán liberados En el nombre de Cristo Por eso en esta hora Padre Levantamos ese clamor Levantamos esa oración Al Dios Que todo lo puede Aleluya Sana Libera Restaura La salud La vida Trae medicina Trae restauración Ahora 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 En el nombre Poderoso de Cristo En el nombre Glorioso de Cristo Es en esta hora Que hay sanidad Que hay medicina Que hay restauración Restaura Restaura Padre mío Restaura Rey de la gloria Restaura Dios todopoderoso Restaura Bendito Padre Celestial Te lo pido En esta hora Te lo pido En esta hora Padre En el nombre Poderoso de Cristo Restaura En esta hora Mi Cristo Restaura En esta hora Mi Jesús Obra ese milagro De sanidad Obra ese milagro Vamos hermanos Que lindo Que en esta hora Se rompa toda enfermedad Todo espíritu de enfermedad Se tiene que ir Todo espíritu de enfermedad Queda atado Lo atamos En esta hora Atamos los espíritus De enfermedad Fuera De los aires De los hogares De las familias En esta hora Padre Padre Mira aquel que está Postado en esa cama Levántalo En esta hora Padre A los que están En clínicas En hospitales Señor amado Sánalos En esta hora Sánalos En esta mañana Padre mío Los que están Postrados en una UC Señor Obra ese milagro De sanidad Papá Dios Obra ese milagro De restauración De la salud Padre te lo pido En el nombre De Cristo Te lo pido En el nombre De Jesús De Nazaret Obra señores A sanidad Trae ese milagro Padre te lo pido Ahora 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 En el nombre Poderoso De Cristo Gracias Señor Gracias Señor Porque por tu llaga Hemos sido curados Por la llaga De Cristo Hemos sido sanados Señor Gracias porque Tú te llevaste La enfermedad Tú te llevaste La dolencia Vamos hermano Siga creyendo La vida dice Si puedes creer Para el que cree Todo es posible Padre Tu palabra Dice Los cobardes Los incrédulos Señor Echamos fuera Toda cobardía Echamos fuera Toda inquidulidad Fuera Toda cobardía Porque Dios Dice la palabra Del Señor Porque Dios No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor De dominio propio Aleluya Fuera esa cobardía Fuera ese temor Ahora 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 En el nombre Poderoso de Cristo Reprendemos el temor Rechazamos la cobardía En esta hora En el nombre Poderoso de Cristo Mi alma Te alaba Dios de los cielos Mi alma Te bendice Rey de la gloria Proclamamos Salud Proclamamos medicina Aleluya En esta hora Se va ese temor Se va esa enfermedad Se va esa miseria Padre Llévate la ruina La escasez La pobreza La miseria La pereza La desgracia Padre Todo lo que el diablo Haya lanzado Contra nuestra vida Padre Lo rechazamos En el nombre de Cristo Lo rechazamos En el nombre de Jesucristo Verás Proclamamos Proclamamos la abundancia Proclamamos la bendición De lo alto Ahora 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 En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre que es Sobre todo nombre Sigue obrando Papá Sigue sanando Mi Cristo Sigue obrando Ese milagro Ahora Poder de Dios Desciende Poder de Dios Desciende En esta mañana Muestra tu poder Ahora Revela tu gloria Padre Que estás en los cielos Revela tu gloria A todo lo que estamos aquí Lo que está a través De las redes sociales Papá Dios Revela tu gloria Señor Muestra tu poder Muestra tu poder Dios de la gloria Muestra tu gloria En esta hora Padre Y obra señores Son milagros Ahora Obra esa sanidad Padre Te lo pido Ahora 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 En el nombre de Jesucristo De Nazaret En el nombre de Jesucristo De Nazaret Por el poder De la palabra Por el poder De la palabra Por el poder De la palabra Señor Gloríficate En esta hora Gloríficate En esta hora Dios de los cielos Cúbrenos con tu sangre Cúbrenos con tu sangre Padre Cancelamos Toda maldición En esta hora Toda palabra De maldición Proferida En contra de nuestra vida La cancelamos La anulamos En el nombre de Cristo Jesús Toda maldición Proferida Yo la rechazo En el nombre de Jesús Yo la rechazo En el nombre Que es sobre todo El nombre Y te doy gracias Padre mío Te doy gracias Rey de la gloria Te doy gracias Dios todopoderoso Te doy gracias Bendito Padre Celestial A ti la gloria Señor A ti la honra Padre mío A ti la alabanza Padre precioso A ti la adoración Señor Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque tuya es la gloria Tuya es la alabanza Padre En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Oh gracia 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 Hermanos Es por la llaga de Cristo Que hay sanidad Es por la llaga de Cristo Es que hay medicina Es mi Señor Oh Nada es imposible Para el Señor Todo es posible Para el que cree La Biblia dice Si puedes creer Para el que cree Todo es posible Y yo creo en esa sanidad Yo creo en ese milagro Iglesia Yo creo en los milagros Padre Ahora Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Tú eres Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete 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 Aunque no te vemos Pero te sentimos Tú eres real Tú eres real Tú eres real Espíritu Santo Espíritu Santo del Señor Muévete ahora 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 Toca Toca los corazones Papá Ahora Tócalos ahora Tócalos ahora Tócalos ahora Papá Dios Ahora 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 En el nombre Poderoso de Cristo En el nombre Glorioso de Cristo Si gracias Señor Por esa sanidad Vamos hermano Hermana Levanta tu mano Así le pare Estoy siendo sanado Estoy siendo ministrado Por el Rey de la Gloria Estoy siendo ministrado Por el Dios Que todo lo puede Estoy siendo sanado El Señor Es mi sanador Aleluya El Señor Es mi sanador Aleluya Él se llevó Toda mi enfermedad Él se llevó Toda mi dolencia Aleluya Y por su llaga He sido curado Y por su llaga He sido sanado Aleluya Gracias 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 Señor Gracias Jesús Aleluya Bendito eres Jehová Bendito eres Mi Cristo Aleluya Bendito eres Vamos Créele a Dios Vamos Créele a Dios Créele a Dios Oh libertad Padre mío Toda persona Que el enemigo Haya querido atar La de Carol Libre En esta hora En esta mañana Proclamo esa libertad En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Gracias Señor Gracias Padre mío Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya Su resucitó Así es Gracias Y por su sangre Sus heridas Sus heridas Nos sanó Nos sanó Así es Oh gloria a Dios Nada es difícil Para Dios Todo es posible Aleluya Todo es posible Todo es posible Hay que creer Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Aleluya Gracias Señor Gracias Es Jesús Eres mi Cristo Eres mi Señor Eres mi libertador Eres mi sanador Fue Quien cargó Quien llevó Nuestro dolor Jesús Resucitó Y por su sangre Sus heridas Sus heridas Nos sanó Nada es difícil Para Dios Todo es posible Al que creer Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Aleluya Oh gracias a Dios Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Por su poder Por su poder Aleluya Gracias Señor Jesús Nada es difícil Para Dios Todo es posible Al que creer Hoy las montañas Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Aleluya Aleluya Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Todo es posible Al que creer Hoy las montañas Por la fe Se moverán Se moverán Por su poder Hoy las montañas Por la fe Se moverán Se moverán Por su poder Aleluya Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Padre Amado Gracias Rey De la Gloria Te doy a ti La alabanza Padre mío En el nombre Poderoso De Cristo Señor Gracias Gracias Señor Oh Queremos Adorarte Señor Queremos Exaltarte Porque tú eres Bueno Señor Gracias Señor Oh Nos acercamos Confiadamente Ante el trono De la gracia Para hallar gracia Para el oportuno Socorro Oh Gracias Señor En el nombre Poderoso De Cristo Gracias Jesús Gracias mi Rey Bendito Oh Jehová Bendito Dios Por lo que estás haciendo En esta mañana En este día hermoso Estás obrando En nuestras vidas Estás obrando En nuestros corazones Te estás moviendo Con poder Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya 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 Yo quiero ser Toma mi ser Toma mi vida Señor Toma mi ser Gloria a Dios Mi vida Entregó A ti Porque tú Eres mi Dios Eres digno Eres digno De adoración Y una ofrenda Y una ofrenda De amor Seré Para ti Aleluya Gracias Aquí Estoy Señor De la gracia Gracias Señor Jesús Te ofrezco Todo lo que soy Aquí estoy Sacrificio Aleluya Un sacrificio Que no sé Aleluya Santo 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 Y todo A mi ser Aleluya Aleluya Mi vida Entrego A ti Porque tú Eres Mi Dios Eres digno Eres digno De adoración Y una ofrenda de amor seré para ti, Señor Porque tú eres el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Y una ofrenda de amor seré para ti Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús Gracias, Señor, en el nombre de Jesús Amén, aleluya, gloria a Dios Démosle ese aplauso al Señor Y vamos a ir en esta mañana al estudio de la palabra del Señor Y quiero compartir una palabra Y más adelante yo quisiera compartirla con toda la mayoría de hermanos Sabemos que los ayunos, muchas personas no pueden venir a los ayunos Porque pues tienen compromisos en sus hogares, en sus trabajos Pero es importante, hermano, esta palabra Los hermanos que están a través de las redes sociales Los saludos, saludo a mi hermana Luz Marina A la hermana Rua Alessandra A la hermana Marta Lida Bedoya A la hermana Mariela Cuellar A también a la hermana Ana León Gloria a Dios, nos piden Amén, gloria a Dios Mi hermana Serazana Ana León Dice, su hermana está en la UCI Me gustaría que le dijera el nombre completo de su hermana Para estar orando por ella También nos saluda Nelly Quinceno Bueno, gloria a Dios Amparo Martínez La hermana María Regina También un saludo muy especial Bien, vamos a la palabra del Señor Señor, hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana Tiene como título Disípulos, creyentes o simpatizantes Disípulos, creyentes o simpatizantes Vamos a la palabra del Señor Mateo, capítulo 28, verso 19 Vamos a ver allí la palabra Mateo Capítulo 28, verso 19 Dice la Biblia Por tanto, id y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas que os he mandado He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Todos conocemos Esta porción De la palabra del Señor ¿Cuál es el mandato del Señor Jesucristo? Id por todo el mundo Y haced que Discípulos ¿A qué? A todas las naciones Y después de Hacer discípulos Entonces viene un mandato ¿Y cuál es? Bautizarlos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Del Señor Amén Bueno, la hermana Ana León Me dice que su hermana Se llama María Aide León La Biblia dice Que si os de vosotros Se ponen de acuerdo Por cualquier cosa que pidan Será hecho por nuestro Padre Que está ¿Dónde? En el cielo Padre nuestro Que estás en los cielos Me uno Con Ana León Me uno con mis hermanos Aquí en este ayuno Y presento delante de ti A María Aide León Señor Ten misericordia de ella Padre Oro por María Aide León Tócala en esta hora Ahí está en la UCI Señor Gloríficate en su cuerpo Gloríficate en su vida Ahora Ten misericordia Padre sana Padre restaura Ahora A María Aide León En el nombre De Jesús En el nombre de Cristo En esta hora Interviene Rey de la Gloria Obra Señor Esa sanidad Obra Señor Ese milagro Ahora 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 En el nombre Poderoso de Cristo Por la llaga de Cristo Hay salud Sobre María Aide León En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Levanta la Padre Mío Ahora 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 En el nombre Que es sobre todo nombre Muchas gracias Señor Amén Gloria a Dios Bien ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén Bien Entonces Estábamos leyendo Una vez más Mateo Capítulo 28 Verso 19 Nos dice la palabra Por tanto Id Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Entonces Al Señor Jesús Lo siguieron Las multitudes Y esas multitudes Que siguieron Al Señor Jesús Vieron sus milagros También Incluso Recibieron Sus enseñanzas Esas multitudes Fueron Incluso Alimentadas Pero Hubieron momentos Llegó un momento Donde todos ellos Se fueron Y Fue allí Escuche esto Donde quedaron Solamente Los discípulos Los Quienes quedaron En medio En medio De las pruebas Y las dificultades Que se estaban Viendo en ese momento Al finalizar El ministerio De Jesús Los discípulos Las demás personas Se Desaparecieron Y por eso Es que Hoy Dios Quiere Ojo con esto Hoy Dios Quiere Son Disípulos No quiere Gente Simpatizante No quiere Gente que Solamente Crea en Él Porque Todo el mundo Dice Creer en Dios Todo el mundo Dice Confiar en Dios Pero gente Comprometida Con Dios Esa gente Es la que Hace La diferencia Que es un Simpatizante Mire Simpatizante Es alguien Que Que expresa O siente Simpatía También Y simpatía También significa Inclinación Afectiva Entre personas Modo de ser Y carácter De una persona Que le hace Atrativa O agradable A los demás Eso O sea A las Las multitudes A las multitudes Jesús les parecía Muy que Muy agradable Muy que Muy especial Alguien Muy claro Alguien muy especial Porque Perdón que le diga algo Alguien que le dé A uno desayuno Almuerzo Y comida Eso es algo Muy especial Cierto Muy agradable Para uno Pero mire usted Que hasta ahí Llegaban ellos Nomás hasta allí Ahora Que es un discípulo Bueno un creyente Vamos Que es un creyente Es aquel que cree Especialmente El que profesa Una determinada Fe religiosa Persona que cree En una religión Y que Según La palabra Que es religión La palabra Escuche esto La palabra Dice claramente Que el evangelio No es que Es una religión Sino que el evangelio Que es Pablo dijo No me avergüenzo Del evangelio Ojo con eso Que le voy a decir Uno de los hombres Más religiosos Que ha habido Fue Pablo Pablo era muy religioso Pero Pablo Nunca dijo Esto es una religión Pablo dijo No el evangelio Es diferente Porque el evangelio Es poder de Dios Para salvación A todo Aquel que cree Ahora Hay una parte Donde dice Allá en Santiago Dice Tu crees Que Dios es uno Cuantos de ustedes Creen que Dios es uno Y Santiago dice Señores Los demonios También creen Pero que pasa Con los demonios Los demonios No se puede sujetar A Dios Entonces Hay cantidad de gente Que dice Creer en Cristo Y que no Yo creo en el Señor Algunos dicen Algunos se atreven A decir que creen En el Señor A su manera No yo tengo Mi manera De creer en Dios De confiar Y le dicen a uno Mire, mire Es que él y yo Nos entendemos O sea Como si pareciera Que Dios tuviera Como una rosquita De personas No Dios Diga conmigo Dios es fiel Pero dígalo Diga Dios es fiel Pero fiel a qué A su Palabra Y Jesús dijo Yo quiero Que la gente Que crea en mí Se conviertan En discípulos Porque un discípulo Ojo con esto Un discípulo Es aquella persona Que aprende Una doctrina O ciencia Bajo la dirección De un maestro En este caso Nosotros estamos En Cristo Nosotros estamos En el evangelio Pero somos gobernados Por nuestro maestro El maestro ¿Quién es? El Señor Jesucristo Entonces El Señor Quiere discípulos Mateo 28 En el verso 18 Dice Y Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada ¿A dónde? En el cielo Y en la tierra Por tanto Por tanto Id Y hacer discípulos ¿A qué? A todas las naciones Lo que el Señor Quiere es que Nosotros levantemos ¿Qué? Díganlo más fuerte Discípulos Gente comprometida Gente Gente Que se deje gobernar Por el Señor Jesucristo Amén Amén, amén A su nombre Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre un discípulo Entre un creyente O entre un simpatizante Número uno El discípulo Es obediente Y comprometido Por eso Los que Los que Nos hemos bautizado Somos discípulos Ahora Hay discípulos Que están Desobedeciendo Al Señor Y tienen Una cantidad De argumentos Hermano Derribemos Todo argumento Toda trampa Del maligno Todo tropiezo En nuestra vida Como discípulos Tenemos que hacerla A un lado Porque Mire usted Muchos Muchos creyeron En el Señor Y se decidieron En ser discípulos Y llegaron Al bautismo Se bautizaron Participan De la Santa Cena Pero ellos No quieren cumplir Con la otra parte Que es la parte De el servicio Entonces Mis amados hermanos Quizás Muchos están Felices Porque participan Del pan Y de la copa De la Santa Cena Claro Porque la cena Es para quienes Para los discípulos Cuando el Señor Participó Cuando el Señor Preparó Mandó a preparar La cena ¿A quién mandó? A los discípulos ¿Con quién compartió La cena? Con los discípulos No con la gente Que creía en Él No En ninguna parte Dice la Biblia Y el Señor Preparó La cena Para las multitudes No Cuando se trató De dar la cena Que representa Su cuerpo Y su sangre Derramada En la cruz Lo hizo ¿Con quién? Con los discípulos Ahora El problema Con el simpantizante Es que no se compromete Oiga Miles de personas Que no están ¿Qué? Que no están Están comprometidas Con el Señor Yo le hago una pregunta A los que están Atrás de las redes sociales Los que están aquí ¿Están comprometidos Con el Señor? Si estás comprometido Con el Señor Mi consejo ¿Cuál es? Comprometase Cada día más Con Él Y si no está Comprometido Con Él Tenga cuidado Porque Donde no hay compromiso Eso es como Los que viven En unión libre ¿Por qué no se quieren Casar? Porque siempre Están pensando En que en algún día Si se arma ¿Qué? Se arma el problema La dificultad Sencillo Me separo Y de pronto Conozco otra persona Que sea más buena Y me case O tampoco Me caso Hay gente que llevan 30 años Viviendo en unión libre Y dicen ¿Y para qué casarme? Ya han pasado Muchos años O sea Como quien dice ¿Para qué arreglar Mi vida? ¿Para qué arreglar Mi hogar? ¿Para qué arreglar Mi situación Del matrimonio Con Dios? Prefieren morir De esa manera ¿Pero por qué pasa eso? Porque son personas Que no Se han comprometido Ni con Dios Ni mucho menos En su relación Del hogar Entonces miren Lo peligroso De llegar uno a ser Un cristiano Un creyente Simpatizante Alguien Que no se ha querido Comprometer Ahora el discípulo La diferencia Es que el discípulo Está dispuesto A renunciar A muchas cosas El evangelio de Lucas Capítulo 14 Verso 26 El discípulo Está dispuesto A renunciar A muchas cosas Sobre todo Aquellas cosas Que le impiden Seguir a quien Al maestro Amén Por eso Uno ve el ejemplo De los discípulos Por lo menos Y otra Otra cosa Tengamos cuidado Con aquellos O tengan cuidado Aquellos Que de repente Dicen el día Que yo no tenga Nada que hacer El día que yo Debe tener Este compromiso Con esto Con aquello Con lo otro Me voy a comprometer Con el Señor Ojo Porque Dios Siempre está llamando A discípulos Que estén Comprometidos A ver hermanos Yo quisiera Decirles a los que están En este ayuno Decirles lo siguiente Que tal que yo le dijera A ustedes Que yo ahora soy pastor Porque definitivamente Yo no tenía Nada más que hacer Que tal que yo le dijera No hermanos Pues La verdad Es que yo estaba Muy mal No tenía nada Que hacer Estaba totalmente Derrotado Y fracasado Y por eso Más bien decidí Ser un pastor Si Usted que opinaría Que yo le dijera eso Usted que conclusión Sacaría Pues perdón Que le diga algo Para ustedes Sería muy triste Pero la verdad Que eso no fue así Yo nunca Cuando yo le decía A Dios Si algún día Tú me vas a llamar Al ministerio Yo le decía Al Señor Se lo voy a decir A ustedes Señor Mira este negocio Mira mi negocio El otro negocio De mi esposa Mira el hogar Tú nos has bendecido Hasta aquí Estoy muy agradecido Pero por favor Los últimos meses Antes de que me mandes Al ministerio Yo quiero llegar Al tope De una bendición Muy grande Porque yo no quiero Irme al ministerio Como un fracasado O un derrotado Porque tú me vas a llevar Y me vas a usar Para que muchos salgan De la derrota A la victoria Del fracaso A la bendición Pero si yo voy Derrotado Yo voy fracasado ¿Con qué autoridad Voy a hacer eso? La palabra de Dios Dice que un ciego No puede guiar a qué A otro ciego Ahora Si usted en esta hora Usted se compromete Con un verdadero discípulo De Dios Mire Dios a usted Lo va a restaurar Dios a usted lo va a levantar Dios a usted le va a dar autoridad Y sabe que va a ser pasar Que toda tu familia Se va a convertir a Cristo Porque van a ver Lo que es verdaderamente Un hijo de Dios Amén Gloria a Dios Bien Entonces Mire esto tan tremendo Hace muchos años Siendo supervisor De los pastores En el Meta Necesitamos un pastor Para un pueblo Para iniciar Una iglesia En una ciudad Grande Entonces De repente Me llamaron Pastor Omar Para allá Baja Julano De tal Para la obra En tal parte Entonces Yo me puse contento Dije Uy que bueno Que bendición Entonces Llegó el pastor Llegó la persona enviada Había estado En el instituto bíblico Era un consejero En la iglesia Cuando yo empecé A hablar con él Entonces Él me dio a entender Bueno Mira lo que le voy a decir En esta hora Me dio a entender Que prácticamente Estaba una ruina total Los días antes De que Dios Lo mandara al ministerio O que lo enviaron No que Dios Sino que alguien le dijera Vaya al ministerio Y cuando él me dijo eso Yo me rasqué la casita Y Dios mío Esto va a ser duro Porque este hombre Va a enfrentar muchas cosas Y viene de una derrota Entonces es como Como Le voy a colocar Este ejemplo Eso es como A ustedes les gusta El fútbol Creo que no O creo que sí Pero le voy a decir algo A muchas de ustedes No les gusta el fútbol Pero si han sabido Si han sabido Que por lo menos La selección Colombia Hace muchos años En una Copa América Brasil Le metió Siete goles A cero Colombia fue derrotada Por Brasil Que opinan De esa goleada Terrible Para una selección De un país Eso es algo espantoso Y que opinan ustedes Que después de esa goleada Hubiesen mandado A esa selección Después de esa goleada A enfrentarse Con Alemania Después de esa goleada No terrible Es cierto Hubiese sido que Yo quiero colocarle Ese ejemplo para esto Una persona viene De una derrota Y se va A levantar A los derrotados ¿Qué pasa? Que eso no lo va a poder hacer Eso es Y por eso Dios quiere Ojo con esto Dios quiere gente Que se suelten Las manos de Dios Para ser verdaderos discípulos Para que los pueda levantar Los pueda formar Los pueda bendecir Y los pueda llenar De autoridad Para que vayan Y hagan a otros También discípulos similares Conclusión ¿Qué pasó con el pastor? Hoy en día No está en la misión Eso fue difícil No pudo ¿Por qué? Porque si no pudo Estando de manera Personal Luchando en su casa Con la familia Sacar adelante Mucho menos Va a sacar adelante ¿Qué? La obra de Dios Ahora La Biblia dice Que el que no puede Ojo No puede Con su casa Con su familia Mucho menos Con la obra de Dios Entonces allí Se cumplió ese principio Por eso Dios quiere discípulos ¿Por qué? Porque el discípulo Es alguien Que acepta El proceso Y la transformación De Dios Mira lo que nos dice Lucas capítulo 14 Verso 26 En otras palabras El discípulo Es aquel que está dispuesto A renunciar A muchas cosas Lucas capítulo 14 Verso 26 Dice la palabra Del Señor Gloria a Dios Dice aquí La palabra del Señor Dice así Si alguno viene a mí Y no aborrece A su padre Y a madre Mujer e hijos Hermanos y hermanas Y aún también Su propia vida No puede ser Mi discípulo Pastor esto es duro ¿Qué significa esto? Si alguno viene a mí Y no aborrece A su padre Y a madre Mujer e hijos Hermanos y hermanas Y aún también Su propia vida No puede ser ¿Qué? Mi discípulo Hermanos y hermanas Por eso es que El Señor quiere Ojo Levantar hogares Matrimonios En Cristo Y Dios quiere Que los solteros Y las solteras Se casen Con verdaderos ¿Qué? Cristianos Hermana No sé El problema Con mucha hermana O con mucho hermano Esto que les voy a decir Tremendo Hay hermanas Hay discípulas Y hay discípulos Y sucede Que mire el problema Un discípulo Se casa Con una simpatizante O una discípula Con un simpatizante Pastor Pero si yo me casé Con él Venía a la iglesia Y él aquí Incluso pues Yo lo veía Que una Sí pero era un ¿Qué? Un simpatizante Alguien que le gustaban Las cosas de Dios Pero no era alguien Que estuviera ¿Qué? Comprometido Porque si estuviese Comprometido Es como el matrimonio Yo estoy comprometido En el matrimonio Y yo soy Yo sé algo Que tengo muy claro Para mí Como persona Que estoy comprometido En el matrimonio Que el matrimonio Con la que es mi esposa Es hasta ¿Cuándo? Hasta que alguno De los dos ¿Qué? Se muera Es la realidad Pero allí hay Un compromiso Verdadero Escuche esto Entonces Ha pasado Muchas cosas En la vida cristiana Y puede que En esta hora Algunos de ustedes Que me están viendo Los que están aquí Sepan de alguien Que se va a casar Aún con alguien De la iglesia Que se haga La siguiente pregunta ¿Es un discípulo? ¿O es un simpatizante? Porque la vida cristiana Yo he conocido Miles de gente Simpatizantes Que les gustan Las cosas de Dios Pero nunca Han tenido Un compromiso Verdadero Nunca Han querido Y por eso Ellos todavía Ojo con esto Ellos todavía No se comprometen Porque ellos No es que mi papá No es que Mi mamá No Es que son mis ¿Qué? Mis hijos Y después no Son mis Mis nietos Y después No Ya Y no pueden Porque son Simpatizantes Les gustan Las cosas de Dios Mas no son Discípulos Y si hay alguien Que tiene esta condición Pues yo le digo Reaccione Antes de que sea ¿Qué? Antes de que sea Demasiado tarde Ahora La Biblia habla De aborrecer ¿Qué significa eso? Vamos a esto No quiere decir Que usted se cargue Y llegue a odiar A su esposa O a odiar A sus hijos O a odiar A su familia Porque ahora Es un discípulo No Lo que significa es Es que Ninguno de ellos Puede usted permitir Que le coloque En tropiezo Para que usted sea Un verdadero Discípulo Del Señor Amén Si Esa es la realidad Habrá momentos Donde Usted tiene que escoger Entre Me voy para la iglesia A servirle a mi Señor O me quedo aquí Más bien Haciéndole el sancocho A mis hijos Me voy A esta labor Hago esto O más bien Esto para la casa Esto para la familia Esto Son decisiones Es la realidad Y la mayoría Desafortunadamente Dejan de hacerlo De Dios Por cosas Que no son malas Pero que no son tarea De un que De un discípulo Le voy a hacer Otro ejemplo Pedro estaba pescando Cierto Cuando el Señor Lo llamó ¿Recuerda? Y lo que estaba haciendo Pedro Era bueno O era malo A pescando Muy bueno Mire Pero el Señor ¿Qué le hizo? Le hizo un llamado Le dijo Venga Vengan En pos de mis Y lo voy a hacer Pescador de qué Y Pedro Fue un qué Un discípulo Que llegó a hacer ¿Qué? Apóstol Gran hombre de Dios Lo que él estaba haciendo No estaba mal El Señor Llama a agricultores A pescadores A gente Que están haciendo Su labor Que no es mala Pero lo llama Y esa persona Es allí Donde deciden Renunciar a eso Para seguir a quién Al maestro Para ser un verdadero Discípulo Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Yo estaba muy Muy Hermano Yo le voy a decir Mi trabajo Secular Antes de ser Pastor Yo estaba Muy contento Con él Para mí Era la felicidad Levantarme En la madrugada Echarme un baño Alistarme Y salir a mi trabajo Y atender A mi clientela Era muy especial Con mi clientela Tuve mucha clientela En mi trabajo Secular Y yo los quería Y yo los quería a ellos Y ellos también Me querían a mí Teníamos una relación Muy bonita Pero llegó el día En que Dios me llamó Al ministerio Y tuve que dejar Mi negocio Mi esposa también Acreditó Con mucho esfuerzo Su negocio Tuvo que dejar A sus clientas Tuvo que dejar Su almacén Tuvimos que dejar Nuestra casa En Bogotá El barrio Donde vivíamos Para irnos A la obra misionera A servirle al Señor Pero eso no nos dolió Para nosotros No fue motivo De tristeza No Para nosotros Fue motivo de gloria Señor Ahora Te vamos a servir De tiempo completo Una persona Que es discípulo Del Señor Quiere servir De tiempo completo Por eso los discípulos Cuando el Señor Les dijo Ojo con eso Que les voy a decir El Señor les dijo Yo me voy Como que pasó Cuando ellos Dijeron Yo me voy Que pasó Con los discípulos Se pusieron tristes Porque decían Ay no Nosotros no queremos Dejar de estar Con nuestro que Con nuestro maestro Pero Se fue físicamente Pero espiritualmente El maestro Siguió con ellos Como sigue con nosotros Amén Y por eso Mis amados hermanos Dios nos está llamando En este tiempo A dejar de ser Cristianos Simpatizantes A dejar de creer Que porque ya fui a un culto Estoy en Dime ofenda Y mi diezmo Gloria Estoy bien No No, no, no Ese es el engaño Del diablo El diablo Quiere hacerle que era Uno No Es que yo hago esto Es que yo hago No No Todos hemos sido Llamados A un compromiso Muy real Y verdadero Con el Señor Jesús Escuchen El simpatizante Está aferrado Él no puede Dejar nada Y hermanos No nos aferremos A nada Aferrémonos A Cristo Gloria a Dios Por ese Amén No nos aferremos A nada Aferrémonos A Cristo Mateo Marcos Capítulo 10 Verso 21 Marcos 10 21 Dice la palabra De Dios Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa Te falta Anda Vende todo Lo que tienes Y dalo A los pobres Y tendrás Tesoros En el cielo Y que más Y ven Y sígueme Tremendo No Y tomándolo Y dice Ven y sígueme Tomando tu cruz Pero el afligido Por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas que Posesiones Estamos hablando Aquí de un simpatizante Él estaba Era tan simpatizante Que se acercó A Jesús Jesús de Nazaret Ah Oh feliz Y el Señor Le dijo Usted me quiere Seguir Claro Vaya Despégese Sabía usted Que hay muchas Personas Que no pueden Servir a Dios Porque están Aferradas A una cantidad De cosas Materiales Y hay muchas Personas En esta tierra Que hay Aun cristianos Muchos cristianos Tienen Espíritu De avaricia Que es avaricia Que es avaricia El afán De conseguir Cosas Solamente Para Atesorarlas No más Para tenerlas Ahí Y tienen Y tienen Dios Tremendo Se les Olvida Se les Olvidó El ejemplo De la iglesia Primitiva La iglesia Primitiva Era diferente Ellos No se Preocupaban Por atesorar Si no se Preocupaban Por qué Por qué Compartir Compartir Porque Hermano Yo conozco Un hermano Aquí en Tuluá Que vive Solo en una casa Y en cada Habitación Tiene una cama Y yo miraba La casa Y le decía Hermano Y todas estas Camas Para qué No esto es Mío Pero usted Aquí debería Tener una Pocas Camas Ahí vacías Una cama Es para qué Para que Alguien descanse Allí Porque usted No busca La manera De que Alguien Allí Viva Porque No le Dice A algunos Amados De la iglesia Y los Lleva a ir Ahí les cobra Un arriendo Más cómodo Pero De qué le sirve O es que Usted se puede Quedar O será que En la noche Se levanta Media hora Una cama Otra hora En la otra cama Y así sucesivamente No Hay gente Que tiene hasta Diez carros Y solamente Montan en uno Y cuánta gente Oiga hermano Uno tiene que Mirar algo Hay cosas Que uno tiene Que uno no las usa Ojo con eso Que le voy a decir Que uno no las usa Y hay gente Que la necesita Urgentemente Pero urgentemente Y es allí Donde uno Tiene que decir Señor Dame sabiduría Mira esto Yo no se lo puedo Entregar a cualquiera Pero hay alguien Que lo necesita Y que va a ser De bendición Para esa vida Si o no Claro Una cama Por lo menos Porque usted Porque usted No puede regalar Una cama A un indigente Porque usted Muchacho En la calle Por aquí Hay un hermanito Digo hermanito Porque ya se convirtió Pero anda por ahí Y yo no le puedo Regalar una cama Porque él duerme En la calle ¿Qué pasa si yo Le regalo Una buena cama ¿Qué va a hacer? Él no la va a armar Ahí en la calle Después ¿Qué pasó con la cama? No la tengo por allá Guardada ¿Cuál guardada? La vendió para qué? Para el consumo de droga Pero ¿Cuántas personas? ¿Sabía usted Que hay venezolanos Durmiendo en el piso? Aquí en Tuluá ¿Y cuántos cristianos Tienen una cantidad De camas? Ni siquiera son capaces De decirle a una persona Venga usted ¿Dónde vive? No Mira yo vivo Para allá ¿Cuándo me va a llevar Allá a conocer? Que uno vaya ¿Cierto? Y uno llega allá Usted vive acá Y que uno mire Ah mira ¿Usted en qué cocina? No en esta ollita Y uno con un poco De ollas allá ¿Qué? Arrumadas ¿Y en qué cocina? No en este fogoncito Y uno por allá Con tres, cuatro, cinco estufas Ah ¿Y en dónde duerme? Y dentro uno al cuarto Y ve a los niños Durmiendo ¿Dónde? En el piso Y uno Ah Y uno en la casa Con cuántas camas allá Oiga tremendo ¿No? Pero si uno es un navaro Está lleno de avaricia Pobrecitos Dará un detallito Y hasta luego Pero cuando uno entiende algo Y se ve Ya vi la necesidad Voy a ver cómo Y uno empieza Y es allí Donde Dios Bendice a esa persona Y qué bueno Que lo use a uno Para bendecir a otros Entonces Hermano Hay que tener cuidado Porque este hombre Tenía un espíritu ¿De qué? De avaricia Terrible ¿Dónde estará ese hombre? ¿Estará en el cielo? Bueno Nosotros no sabemos Dónde está Pero lo que dice Es que este hombre Se perdió la oportunidad De su vida ¿Cierto? Porque ojo con eso Dios aquí quería Ojo con esto Leámoslo nuevamente Dice acá Entonces Jesús Mirándole Marcos 10 21 dice Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende todo lo que quieres Lo que tienes Dale a los pobres Y tendrás César los oros En el cielo Y ven y sígueme ¿Cuántos discípulos Tenía el Señor? Pero aquí va a tener ¿Cuántos? Trece Con él Pero este hombre ¿Y dónde están Los doce Los doce apóstoles? Están en el cielo Con coronas Y los veinticuatro Ancianos Apocalipsis Juan vio eso Dios le reveló A Juan Los veinticuatro Ancianos Que se postran Tiran sus coronas Y dicen Santo ¿Y quiénes son Esos veinticuatro? Los doce El líder De la tribu De Israel Y los doce Apóstoles Pero si este hombre Hubiese aceptado La invitación La Biblia diría Y los veinticinco Ancianos Oiga hermano Tremendo Perdió el tesoro En el cielo Porque no Se quiso Desligar De las cosas Terrenales Muchos No son Buenos No han querido Ser discípulos Porque no Se quieren Desprender De las cosas Que un día Van a dejar De existir El cielo Y la tierra Dejarán De que La Biblia habla De un cielo nuevo Y una nueva tierra Porque todos Los elementos Serán consumidos Por el fuego Los grandes edificios Las grandes mansiones Serán consumidas Todo La casa que tenemos Es bonita Yo tengo una casa bonita Yo la miro Y digo Que bonita Pero un día Se va al piso Ninguna casa Ni siquiera Este lugar Donde nosotros Nos reunimos Quedará en pie Un día La tierra Será totalmente Desbastada Por el fuego Lo dice La palabra De Dios Y uno aquí Aferrado a todo eso A cosas Que perecen La diferencia Con el discípulo Es que el discípulo Es constante Juan 8.31 Dice Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permaneceréis Permanecéis Permaneciéres En mi palabra Seréis verdaderamente Mis Disípulos Un verdadero discípulo Es aquel Que persevera En la palabra Pasan Hermano Han pasado Los años Yo Entregué mi vida Hace 32 años A Cristo Muchos llevan De pronto más Pero desde el día En que entregamos Nuestra vida A Cristo Hasta el día De hoy Hemos perseverado En la palabra Cualquier cosa Que quiere ponerse De moda Cualquier Ley O orden Que se quiera Implementar Nosotros Como discípulos Todo lo llevamos A la palabra A la palabra Y si la palabra Lo aprueba Bienvenido sea Y si la palabra No lo aprueba Lo rechazamos Lo rechazamos En el nombre De Jesús Porque un verdadero Disípulo Es aquel Que persevera En la palabra El simpatizante Ojo con esto El simpatizante Hoy cree en la palabra Mañana ya Mañana ya Hermano Pero Pero mira lo que La palabra Dios dice Y usted Porque está Haciendo eso Y la Biblia Dice que Que aquello Y lo otro Ah no hermano Y te dicen así Ay usted A toda hora En la palabra Ay usted Y usted A toda hora Con la Biblia Y entonces Que más Hace un discípulo Ojo con esto Cuando alguien Te dice a ti Y usted A toda hora Con la palabra Dígale si Yo a toda hora Estoy con Cristo Porque Cristo Es la palabra Y yo soy Un discípulo De Cristo Cuando nos dicen Usted a toda hora En la palabra Si Yo a toda hora Estoy en Cristo No es que yo soy Un discípulo De él Yo soy un seguidor Yo soy alguien Que me he comprometido En espíritu Alma Y cuerpo Para seguirle Y no es que Él me llamó Aleluya Gloria a Dios Hermano Fue que Él nos llamó Yo no puedo Mira este hombre Este hombre El Señor Lo estaba llamando A que lo siguiera Y él no entendió Eso ¿Quiere que le diga algo? Ese hombre Tuvo que haber muerto En una amargura Terrible Yo le aseguro Que ese hombre Cuando le decían Por allá Bien amargado Usted ¿Por qué está así? Hola ¿Qué le pasó? Si usted es una persona Muy próspera Y bendecida ¿Por qué está En esta desgracia? Porque Rehusé Seguir a Jesús O no está pasando así Con las multitudes Que le hemos predicado El Evangelio Y que no lo han querido Aceptar Y que no lo han querido Seguir ¿Cómo están? En una desgracia Puede que Ojo con eso Que le voy a decir Puede que materialmente Tengan de todo Pero espiritualmente Como dice Apocalipsis Pobres Miserables Ciegos Y desnudos Amados Amados Hermanos Disípulos del Señor Damos gloria Por ese privilegio Y no caeremos En el error De ser simpatizantes Porque el simpatizante Es alguien Que es muy flutuante ¿Qué significa flutuante? Es muy variable Es muy variable Varía Amén Hoy está feliz Mañana ¿Qué? Hoy está contento Mañana Hoy quiere buscar De Dios Muchos Escucha esto Son tan raros Que cuando estábamos En pandemia Y la iglesia Estaba cerrada Querían venir a la iglesia Pastor ¿Cuándo abre la iglesia? Pastor La abrimos Y no han venido Quieren Son flutuantes Gente rara Gente extraña Pero dicen Creer en el Señor Dicen confiar En el Señor Pero sus hechos Manifiestan Otra cosa Una de las cosas Que para mí Ha sido Como creyente Ha sido todo Un reto para mí Es ser Lo que Dios dice Que yo debo ser Eso para mí Ha sido el reto Más grande Porque yo creo Conozco la palabra Pero hasta allí Eso no es suficiente Lo suficiente Es la vivencia El proceder La entrega Y el simpatizante Conoce la Biblia Conoce todo Y quiere hacer Las cosas Intenta Pero no lo hace Porque no Hay un compromiso Total San Juan Capítulo 6 Versos 60 Al 66 Abran su Biblia Es allí San Juan 660 Dice La palabra De Dios Al oír Muchos De sus discípulos Dijeron Dura Es esta palabra ¿Quién La puede oír? Sabiendo Jesús En sí mismo Que sus discípulos Murmuraban de ello Les dijo Esto os ofende Pues que si vienes Al hijo del hombre Subir A donde estaba primero El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que Dios He hablado Son Espíritu Son vida Versos 64 Dice Pero hay algunos de vosotros Que no creen Porque Jesús sabía Desde el principio Quienes eran Los que creían Y quienes Lo iban a entregar Ojo Muchos de los simpatizantes Fueron Los que entregaron A quien A Jesús Y ojo con lo que Le voy a decir Presten atención Porque cuando El Señor Arrebate la iglesia Muchos discípulos Se van a quedar Y el anticristo Les va a mochar La que O lo va a meter En Dios Eso va a ser Algo espantoso Pero como El anticristo Ojo con eso Que les voy a decir Pero como El anticristo Va a ubicar A esos discípulos Diga conmigo Va a usar Va a usar A los simpatizantes Los va a usar Ellos son los Que se van a encargar De decir Mire Allá vive un evangélico Y usted como sabe No es que yo lo conocí Cuando iba a la iglesia Porque esos simpatizantes Escuche esto Si estando El Espíritu De Dios No están Comprometidos Con Dios Cuando el Espíritu De Dios Se vaya Ellos se van a manifestar Lo que verdaderamente Son Nada Hasta enemigos Pues se queda Y cuando ese discípulo Se quede Va a ser más consciente Y va a decir Y va a decir No Yo Yo era un verdadero discípulo Pero me faltó entrega Me faltó compromiso Me faltó obediencia Pero yo sé que ahora Lo que me queda es Entregarme en sacrificio Pero así me toque en sacrificio Yo no me voy a perder Y es cuando habla la Biblia De los miles Que la Biblia habla Ya en Apocalipsis Que fueron decapitados Por causa De la fe En Jesucristo Cosas que Dios no quiere Para nosotros Hoy en día Y por eso debemos Despertarnos Como Discípulos Y sabe que lo que tenemos Que hacer iglesia Dar fruto Una de las características De un verdadero O de un discípulo Es que da fruto Que hace el verdadero discípulo Da fruto Por eso la Biblia dice En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho fruto Y seáis mis Discípulos Verdadero discípulo Da fruto Usted y yo tenemos Que hacernos pregunta ¿Estamos dando fruto En tu obra? Señor Yo no sé si ustedes Esta mañana Estaban conectados En el devocional Pero yo le pedí Al Señor Señor Permítenos ser ramas ¿Qué? Frutíferas Yo quiero dar fruto Yo quiero ser una bendición Señor Aquí estoy Abóname Si es necesario Pero yo quiero ser Un cristiano Frutífero Los discípulos Son personitas Que dan fruto El simpatizante Es alguien Que solamente Quiere algo De Jesús No más Por eso el simpatizante Hermano Campaña evangelística Sanidad Milagros Que pasa Que pasa Con los simpatizantes Son los primeros En llegar Escuchen Hermanos Vamos a hacer Un impacto evangelístico Que pasa Con los simpatizantes Ay no hermano Yo hubiese querido Pero No tuve tiempo Estaba ocupado El día Que iba a ir Me estaba doliendo Una pierna Me estaba doliendo La espalda Amanecí sin voz Alguna excusa Tiene quien El simpatizante Pero que pasa Con el discípulo Cuando Dios Lo manda evangelizar Que pasa El va Y antes Se pone feliz Aleluya Que bendición El discípulo Dice Dios mío Esto es lo que Hay que hacer Eso es lo que Dice el pastor De que vayamos A predicar Eso es verdad Eso es lo que Tenemos que hacer El simpatizante Dice Otro evangelismo Otro impacto Otra vigilia Otro ayuno Más plata Así es El simpatizante El discípulo Es el que dice Hay que hacerlo Porque El sabe Que eso es dar fruto En cambio El simpatizante Lo único que quiere Es recibir algo De Dios Miles de personas Seguían a Jesús Porque ¿Por qué? ¿Por qué lo seguían? Porque querían ¿Qué? Recibir de Él Algo Una sanidad Un milagro O un bocado De comida Juan 6 24 Dice Cuando vio pues La gente Que Jesús No estaba allí Ni sus discípulos Entraron en barcas Y se fueron A Capernaum Buscando a Jesús Verso 25 Dice Y hallándole Al otro lado del mar Le dijeron Raví Cuando llegaste acá Respondiendo Jesús le dijo De cierto De cierto Digo Que me buscáis No porque Habéis visto Las señales Sino porque Comisteis el pan Y os Saciasteis Un simpatizante Solamente quiere Que yo les sacie ¿Qué? Su Ne 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 Hermanos Se imaginan Donde El pastor Dijera Aquí cada 8 días Vamos a repartir 500 mercados Y el pastor Dice Pero solamente Para cristianos Todos llegan aquí Aleluya Alabanzas al rey Gloria Hasta limpio Llega Bendito sea Dios Que Él es el Dios Grande Empezarían hasta Tomar un lenguaje Un poco cristiano Y si yo le dijera No le voy a dar el mercado Al que me diga Al menos 10 versículos Bíblicos de memoria Ay Dios mío Ay y ahora ¿Cómo hacemos? Porque ¿Y usted por qué no sabe? No es que yo nunca He leído la Biblia Pero lo que usted dice Que es cristiano Eso sería tremendo ¿No? Ahora yo no puedo Hacer eso porque Porque como no lo pueden hacer No van a decir el mercado Entonces si se me encachorran Y ahí si sacan la otra parte Empiezan a decir groserías Y sacan la realidad En cambio el discípulo Hace la diferencia El discípulo Él sabe Que él busca a Dios Por gratitud Porque lo ama Porque siente Que es un honor Ser un seguidor De Jesús Hermanos Somos discípulos O somos simpatizantes Solamente gente Que cree Pero que no hay compromiso Enquiremos nuestro rostro Y pidamosle perdón A Dios Si quizás nosotros Estamos buscando a Dios Por cuestiones humanas Cuestiones materiales Que Dios nos perdone Porque hermanos Mucha gente Le voy a decir algo La hermana La hermana Ana León Que ella se comunica Con nosotros Ella tiene una hermana Ella está conectada Desde Creo que Desde Chía Y cuando Dios Me permitió Ser pastor en Chía Yo hablaba Con una hermana De ella Y sabe Esa hermana Estaba muy triste Muy triste Venía a la iglesia Y aunque Los cultos Que bendición Ella se veía Muy triste Y sabe Porque estaba Tan triste Porque ella Se casó Con un simpatizante Ella era una muchacha Muy comprometida Con Dios Cuando era soltera Y de repente Llegó a la iglesia Un hombre Que cantaba Que oraba Hasta la iglesia Servía Y la enamoró Y ella Se casó Con él Y ya cuando Se casó con él Él ya dejó De servir en la iglesia Él ya dejó De asistir a la iglesia Y entonces Le dijo ¿Qué le pasó? Y él le dice Es que yo nunca He sido cristiano Yo iba a la iglesia Porque era que yo Quería ir a buscar mujer Y como ya la tengo Y para ella Era muy duro Ver que ese hombre Llegaba borracho Y un poco de cosas La engañó Era un Simpatizante Las iglesias Están llenas De gente Simpatizante Que le gustan Las cosas de Dios Que le gusta Escuchar la palabra Que le gusta El tema de la oración Pero que nunca Han hecho al Señor Una entrega total Ahora ¿Por qué Dios Quiere que seamos Sus discípulos? Escuchen Número uno El discípulo Ya no está En tinieblas Sino que está Escuche esto En la luz Otra vez Jesús les dijo Yo soy la luz Del mundo Del mundo Y el que me sigue ¿Quién es el que Sigue a Jesús? Los discípulos Seguir a Jesús Es compromiso Entrega Y aquí la Biblia Dice San Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo Y el que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrás La luz De la vida Aleluya Por eso El cristiano Resplandece En medio De la oscuridad Y en medio De las tinieblas Donde llega Un verdadero Discípulo Y hay problemas Y hay dificultades Y hay situaciones Duras Llega la solución Llega la solución Hermano Por eso Donde quiera Que iba Los discípulos Del Señor Y había un enfermo Que pasaba Y había uno Muerto Porque empezó Porque La luz De Cristo Aleluya Es algo Que se comparte Sin necesidad De una extensión O sea No necesitamos Porque por lo menos Para poder compartir Esta luz La podemos compartir ¿Cierto? Necesitamos meter Un cable allí Que sea una extensión Y para Y colocar otro bombillo Para que En cambio La luz de Cristo Es diferente Seguimos a Cristo Su luz nos impregna Y a partir de ese momento Empezamos a alumbrar Con luz ¿Qué? Con luz propia Y por eso Y por eso Y por eso Y por eso Donde llegamos Si hay tinieblas Las tinieblas Desaparecen Hay enfermedad La gente sana Hay problemas En el hogar Ese hogar se restaura Esa es la bendición De ser un discípulo De ser un discípulo Tratan de las cosas Sacar del parqueado La moto Y la vaina no prende La vaina no prende No, no voy a la iglesia La moto no prende No, yo dejo esa moto Allí ¿Qué hago? Llego a la iglesia ¿Qué? Hasta trotando ¿Qué pasó hermano? Que llegó y todo colorado No me tocó Y eso La moto no prendía Y el diablo cree Que porque la moto No prendía Me iba a perder ¿Qué? La bendición El culto El servicio No Que está lloviendo Un simpatizante Está lloviendo Para ir a la iglesia ¿Qué hace? Uy Dios mío No Me voy a gripar Me voy a enfermar Uy no, 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 no Está haciendo mucho frío Un discípulo ¿Qué hace? Señor Aparejame una carpa Aparejame una Un caucho Un plástico Un sombrero Bueno, lo que sea Y si tienes mucha fe Dios mío Mándame el carro Mándame el taxi Oh Señor Voy a orar 10 minutos De aquí a 10 minutos Y si no llega el transporte Y si no llega el carro Pues entonces Porque tú quieres que me lave Oiga Eso hasta uno se goza Haciendo Disímpulo de Dios Uno se goza hermano Pero cuando uno Es un simpatizante Las excusas Son Uf Campeonas Señor Yo quiero ser un discípulo ¿Sabe por qué Dios quiere Que usted y yo Seamos discípulos? Porque un discípulo Recibe honra Wow Un discípulo Recibe honra ¿De quién? La Biblia dice Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviere Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirve Mi padre Le honrará Uy que tremendo Hermano Por eso Esos desvelos Esas lágrimas Esos Esos pequeños Percances Y dificultades Que a veces se presentan En la vida De un discípulo Eso no es nada A comparación De toda la honra Miren que la gente Tiene trabajos duros ¿Por qué la gente Trabaja en trabajos duros? Que saben que Que son duros Y aún así Los hacen ¿Por qué? Porque tienen buena ¿Qué? Buena ganancia La gente que está En las minas Esa gente Trabaja muy duro Y hay muchos de ellos Que han muerto En su trabajo Se meten En unos túneles Bajo tierra Horrible Cuando salen De esa mina ¿Cómo salen? Negros Malolientes Y uno los ve Que salen así Se sonríen Lo único que se les dejan Los dientes Claro que están Todos negros Y salen así Mostrando la que La esmeralda Dice uy Y entonces Esa embarrada Que tiene para eso No es nada A él lo que le interesa Es que ya salió ¿Con qué? Con algo valioso Y precioso En su mano El discípulo No importa El barro El fango Lo que sea Sonríe Porque tiene una corona De gloria Aleluya Una bendición especial En el cielo Papá Dios Honrándolo Oh hermano Ojalá todos Entendamos Que lo que Dios Quiere es Honrarnos ¿Pero por qué? Porque para Dios Es muy honroso También De que uno Le ha dicho Señor Lo he dejado Todo Tú sabes Señor Y estoy dispuesto A seguir adelante Solamente Dame la fuerza Solamente Dame la salud Y la vida Porque nada Puede impedir Señor Que yo te siga Y que yo te sirva Hasta el último Día de mi vida ¿Cómo cree que Dios Ve una expresión Como esa? Como algo sublime Como algo glorioso Porque la mayoría Usted sabe ¿Qué pasa? Cuando el discípulo Se acerca en oración A Dios Se acerca Para pedirle Que lo ayude Que lo unja Que lo capacite Que le dé fuerzas Que le dé unción Cuando el simpatizante Se acerca en oración Al Señor Es Señor Sáname Señor Ayúdame Señor Mira Dame esto Dame aquello Señor Eso es lo que pide El simpatizante El discípulo Es todo lo contrario Él pide fuerzas Él pide salud Él pide vida Pero para servir Y honrar a Dios Con toda su alma Lo demás El discípulo sabe Que viene Por añadidura El simpatizante Pide las Añadiduras Ahí donde usted Se da En esta mañana Nos estamos dando cuenta Si somos discípulos O si somos simpatizantes Nuestra oración Nos lo revela Cuando nos arrodillamos A orar Que es lo que nosotros Le pedimos al Señor A partir de ahora Como eres un discípulo Vas a empezar a pedir Todo lo sublime Todo lo glorioso De Dios Y lo demás Comida Dinero Ropa Salud Y vida abundante Son una Añadidura Padre Te doy gracias En el nombre Poderoso De Cristo Yo quiero ser un Discípulo Comprometido Entregado En espíritu En alma Y cuerpo A tu obra Perdóname Señor Si estoy lleno De excusas Perdóname Señor Si estoy lleno De argumentos Para no hacer Lo que tengo que hacer Como tu discípulo Como tu seguidor Gracias Señor Acepto Acepto una vez más Ese llamado A ser Un Discípulo Del Señor Renuncio A todo espíritu Simpatizante Fuera de mi vida En el nombre De Jesús Quiero ser un cristiano Comprometido Entregado A la causa Del evangelio Dispuesto y preparado Para toda buena obra En el nombre Poderoso de Cristo Que yo pueda decir En esta hora Señor Cuenta conmigo Quiero hacer tu voluntad Estoy dispuesto Para que tu hagas Conmigo Lo que a ti te place Señor Para la gloria tuya Porque quiero honrarte Porque entiendo Que mi verdadero Compromiso Es contigo Señor Muchas gracias Padre En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Gracias Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Bien mis amados hermanos Damos gloria al Señor Nos vemos esta noche Un culto especial Vengan a la iglesia Bueno hay algunos Dicen pastor Estoy muy lejos Bueno algún día Vendrán a visitarnos Pero que somos parte De esta congregación Vengan a la iglesia No se queden en casa Vengan al culto Un discípulo Un discípulo viene A escuchar la voz De su maestro A ser visionado A ser direccionado Y ante todo A ser desafiado Por el maestro No te quedes en casa Esta mañana Ya quedan Unos pocos minutos Para el mediodía De la tarde Las actividades Pero a la hora del servicio Estemos todos aquí Para alabar y glorificar A aquel Que es nuestro maestro Por excelencia Que el Señor lo bendiga Recuerda Eres un discípulo No un simpatizante Bendiciones Chao Dios Jesús tú eres El amigo Que me ama Jesús tú eres La esperanza De mi vida Eres 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 tú Eres Eres tú Jesús Que nos estás haciendo A ser Verdaderos Discípulos Tuyos Señor